Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, y vamos a empezar con este ejercicio que, bueno, si veis el enunciado o bien en el PDF o bien en mi blog, pues pone, bueno, discutir y resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss. Así que vamos a hacerlo. Bueno, y aquí ya sabéis que tenéis el botoncito de me gusta. Bueno, entonces vamos a hacer Gauss en ese sistema. ¿Cómo hacemos Gauss en todos los sistemas? Pues lo primero que tenemos que hacer es cero, todos ceros, debajo de la diagonal principal. ¿Y cuál es la diagonal principal? Bueno, esta cosa tan bonita que estoy yo remarcando aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir un orden. Vale, bueno, lo digo rápido porque ya debe ser el cuarto o quinto ejercicio que hacemos. Pues bueno, y todos, en todos, en todos lo hacemos igual. Es un método sistemático. ¿Vale? Primero haríamos el cero este aquí. Luego vamos a hacer este cero de aquí. Y por último, voy a coger el boli rojo mismamente, vamos a hacer ese cero de ahí. Venga, pues vamos a ello. Venga, entonces empezamos. Primero voy a multiplicar la primera fila por menos uno, menos uno, fila uno, más fila dos. Entonces sería menos x, más y, más z, igual a menos uno. Y multiplicamos y sumamos la fila dos. Y ahora sumamos menos x, más x, cero. Y más y, dos y, más z, menos z, no queda nada. Y menos uno, más dos, uno. Venga, y modificamos todo, digo, dejamos todo igual, excepto la fila donde hemos hecho el cero. Es decir, va a quedar exactamente igual el sistema, todas las filas iguales o todas las ecuaciones iguales, excepto esa de ahí, que la vamos a cambiar por esta de aquí. Venga, igual que siempre. Cero dos y, igual a uno. Y el siguiente sería x, menos z, igual a uno. Venga, y lo siguiente. Pues ahora con este de aquí, tenemos que hacer cero aquí. El segundo cero. Entonces vamos a hacer otra vez, menos fila uno, más fila tres, por ejemplo. Entonces quedaría menos x, más y, más z, igual a menos uno. Y abajo quedaría x, menos z, igual a uno. Sumamos y nos queda menos x, más x, cero. Y más nada, y, z, menos z, cero. Y cero. Venga, y vamos a ello, seguimos. Dejamos todo igual, excepto la fila donde hemos, o la ecuación donde hemos hecho ceros. Que sería esta de aquí, que es la tercera, en este caso, y, igual a cero. Venga, entonces ya hemos hecho los dos primeros ceros. Este cero de aquí, y ese cero de ahí. Ahora nos queda el último, el tercer y último cero. Que es este de aquí. ¿Con quién lo tenemos que hacer? Siempre con el que esté arriba. Es recordar eso, de cogerle el ritmillo a Gauss. ¿Vale? Con este de aquí, tenemos que hacer cero ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, por ejemplo, yo voy a hacer la fila dos, menos dos, fila tres, mismamente. Venga, pues vayamos a ello. Entonces, sería fila dos, que es dos y igual a uno, y luego menos dos y igual a cero. Sumamos y nos queda cero igual a uno. Venga, pues a ver qué nos quedará. Entonces, x menos y menos z igual a uno. Uno, dos y igual a uno, y cero igual a uno. Venga, y ahora lo remarcamos. Está bien, nos ponemos un bien. Y vamos a lo importante. Venga, hemos hecho esto, bueno, a lo mejor un poco rápido, no lo sé, pero bueno, como es el cuarto o el quinto ejercicio que tenemos ahí en el blog o en el PDF o en la lista de reproducción, no pasa nada. Bueno, yo creo que ya habéis hecho todos. Y esto ya lo habéis sistematizado. Bueno, entonces, ahora vamos a lo importante. Nosotros tenemos que discutir. ¿Vale? En el vídeo anterior explicamos los tres casos. Sistema compatible determinado, que era lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego decíamos que había dos casos más. Sistema incompatible, que no tiene solución. Y sistema compatible indeterminado, que tiene infinitas soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver ahora es qué tipo de sistema tenemos. Venga, ¿estudiaste lo que os dije anteriormente? Sí, ¿qué tipo de sistema tenemos? Sistema incompatible. Luego, esto es un sistema incompatible. A ver si me coge ahí. Sí. No tiene solución. Luego, no hace falta resolverlo porque ya está resuelto. El sistema no tiene solución. Recordad que cuando aquí quedaba un cero, todos ceros, aquí queda todos ceros, igual a un número, significa que es un sistema incompatible que no tiene solución. Daros cuenta que aquí estoy poniendo que cero es igual a uno. Y cero que yo sepa, no puede ser igual a uno. Eso es incompatible. Nos da una cosa imposible. Eso significa que el sistema es incompatible. No tiene solución. Entonces, a partir de ahora, una vez que nos meten los tipos de sistemas, antes de resolverlo, tenemos que ver qué tipo de sistema es y según el sistema que quede, tenemos que hacer una cosa. Si queda sistema compatible determinado, esos son los de toda vida. Resolvemos la X, la Y, la Z y se acabó. Si queda sistema incompatible, más fácil aún. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que indicar que el problema no tiene solución. Y ya está. Acabado. Finiquitado. Y luego el caso, que es los vídeos siguientes que vamos a hacer, cuando nos quede sistema compatible indeterminado, porque vamos a tener infinitas soluciones. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Yo quiero que entendáis primero el sistema incompatible, que es el más fácil. ¿Vale? Venga. Y ahora, lo que vamos a hacer ahora, os aviso, aviso para navegantes. ¿Vais a darle al botón de me gusta? No, eso no. Vamos a resolver sistemas compatibles indeterminados. ¿Vale? Y es difícil. Yo ya os aviso. ¿Vale? Discutirlo o no y resolverlo. ¿Qué significa discutir? Discutir significa decir qué tipo de sistema tenemos, y luego resolverlo es calcular su solución. ¿Vale? Bueno, entonces, es difícil. Entonces, si no estáis frescos, digo, ah, llego aquí media hora viendo a Sergio soltarme el rollo. Pues, descansar un ratillo, o descansar un día, y volver mañana, porque va a ser complicado. Entonces, quiero que estéis concentradísimos. ¿Vale? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.